El espíritu del mundo ha engañado a los hombres con una falsa imagen de hombría. Por mucho tiempo hemos sido bombardeados a través de la televisión, la internet, el cine, la política y la pornografía. Que han levantado superhéroes, héroes modernos, ídolos del deporte y que los muestran como modelos de hombres a imitar. Falsos héroes. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, no sigamos el modelo del mundo. Sino que seamos formados de acuerdo al nuevo entendimiento que ahora tenemos por la palabra de Dios. Satanás el diablo ha conseguido confundir la verdadera identidad del hombre, haciéndolo seguir el modelo del mundo. Que es machista, dominante, controlador, agresivo, imponente, autoritario, mujeriego, sin afecto e irresponsable. Pero recordemos que Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Por lo cual la connotación de la palabra hombre es imagen de Dios. El verdadero hombre es aquel que hace la voluntad de Dios. Portarse varonilmente significa imitar a aquel que nos dejó ejemplo de hombre perfecto. Y ese era Jesús o Yeshua. ¿Qué es la falsa hombría, Walter? La falsa hombría es ser incrédulo, desconfiado, no cree en la palabra de Dios. Depende de la mentira y el engaño. Es negligente, es perezoso, atrapado en una mente ociosa. Ignorante porque está cegado por su mente carnal. Sin carácter porque se enreda en malos hábitos, esclavo de la manipulación y dominado por el ego. Es impaciente, toma decisiones precipitadas o apuradas que lo empujan al fracaso. Es rencoroso, no perdona ni pide perdón. Viven en amargura de su pasado, odia y rechaza a sí mismo y a los demás. Es machista, domina, controla, agrede. Su vida está centrada en sí mismo. Es egoísta, malcriado e insatisfecho. ¿Y cuál es la verdadera hombría, Walter? La verdadera hombría, la hombría es más que ser masculino. Es producir el carácter de Cristo o Yeshua, como dicen los hebreos. Consiste en obediencia a Dios, ¿no te parece? Como prioridad en su vida. Por supuesto. Y se transforma en un verdadero hombre de fe, virtuoso, confía en lo que Dios dice. Es valiente y esforzado, entendido y conocedor. Tiene domino propio. Es paciente, misericordioso, amoroso, responsable. Es temeroso de Dios, varón líder, decidido, prudente, motivador, sabio, apartado de la necedad y de la obstinación. Es varón de verdad. Eso es ser hombre de fe. Porque también aborrece la avaricia. ¿Y cómo vencer la falsa hombría, Walter? Hay que tomar la decisión de desalojarnos, de sacarnos todas estas cosas que te roban la verdadera hombría. ¿Cómo son? Abusos, rencores, amarguras, temores, odios, rebeliones, orgullo. Hay que empezar a perdonar, a amar, a respetar, a vivir en verdad. Dejate cambiar por Él, por el poder de Jesucristo. Entrégale tu corazón al Señor o a Yeshua. No sientas vergüenza y empieza a oír la voz de Dios. En la isla habla de 2 Timoteo 1,7. Dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio? Amén, qué lindo. La verdadera hombría, el verdadero hombre, es aquel que ama a Dios con todo su corazón y lo pone primero siempre a Dios. Es el sacerdote de su familia, de su hogar y de su casa. Ese es el verdadero hombre. Era un hombre arrogante, le encantaban las amigas. Él creía que la vida se trataba de placer y será yo. Poco a poco los problemas comenzaron a apretar. Él caía en una vida con su vida sin vida. Pero un día en una vida con su vida. Pero un día en una vida sin vida, arrepentido de rodillas, entregó su corazón. Era nada mi vida sin ti, yo era nada mi vida sin ti Pero ahora todo eso acabó, era el día en que te conocí Era nada mi vida sin ti, yo era nada mi vida sin ti Pero un día todo eso acabó, era el día en que te conocí Ahora vivo en Cristo Jesús, ahora nueva criatura yo soy He aprendido muy bien la lección, ahora nueva criatura yo soy Era nada mi vida sin ti, yo era nada mi vida sin ti Pero un día todo eso acabó, era el día en que te conocí Ahora vivo en Cristo Jesús, ahora nueva criatura yo soy He aprendido muy bien la lección, ahora nueva criatura yo soy Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!